Música No acesará el río, malditas represas No acercitará la montaña para enredar el oro El pueblo macuche vive y está en pie de guerra Aichiwa El pueblo macuche vive y está en pie En el desierto del alma hay que sembrar Buscando tierra adentro, el agua siempre está El agua siempre está En estas terras desbocadas, la corona ha vuelto a mirar Aunque vestida de moda, se esconde en su limón 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 Con unos pocos perejiles que vuelven a estar cerca Con unos pocos perejiles que se esconde en su limón Se esconde en su limón En su limón ColTABBA A las apagas Veo una de las tristes Veo una ofrenda a buscar Vamos a querer llevarme lejos Y yo me quiero quedar Y yo me quiero quedar Si el musgo crece en la piedra Sin miedo a la sequedad Busqueremos un rinconcito Y seamos un yuyo más Y seamos un yuyo más Y seamos un yuyo más Recuberemos la tierra Vivamos en libertad Y se que nos dan las espinas Vamos a buscarla no más Vamos a buscarla no más En el desierto del alma Una noche viene adentro Pero lo siento mejor Si el musgo crece en la piedra Si el musgo crece en la piedra Busquemos un rinconcito Y seamos un yuyo más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!